Bueno, pues ha llegado el momento, ha llegado el momento que ahora sí tenemos a Marta Soto. Marta, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, bonita? Ahora te vemos, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año! Es Fénix de los X. ¡Feliz año, por favor! ¡Feliz año, compañera! Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Encantada de estar con vosotros. Bueno, sabes que no vamos a cambiar la mecánica de nuestras entrevistas en tanto en cuanto hacemos lo que más nos gusta, que es introducir a los artistas a través de sus propias palabras y en este caso las cuatro palabras que más aparecen, Marta, en tus entrevistas. Y comenzamos el año con tus cuatro palabras, ¿te parece? Dale, a ver, sorpréndeme. Y tú me tienes que comentar a ver cómo lo ves, si te sientes identificada o no. Ya verás, ya verás. Mira, la primera es promesa. Este año me he prometido muchas cosas, además. ¿Y las han cumplido o no? Sí, hombre, estamos en ello. Sobre todo son cuestiones más personales, actitudes, cosas a mejorar, ¿no? Y sacarme el carnet del coche, esa es una promesa que he hecho este año. O sea, que esperemos cumplirla. Vale, vale, vale. Pues mira, la segunda palabra. ¿Compositora? Eso seguro, eso seguro. Eso este año, 2022, y el que viene y el otro también. La verdad, compositora, pues sí. Sigo componiendo mis canciones. La verdad que últimamente también me junto con otros compositores, otros autores y autoras. Y compartiendo un poco también esa faceta. Pero sí, la verdad que el inicio ha sido ese. El inicio ha sido ese. La tercera palabra, Madrid. Madrid, mi segunda casa ya. Tu segunda casa. Estamos hablando de Punta Umbria de Huelva. Tercer añito ya por allí, por la capital. Y agradecida porque me fui muy pequeñita. Y claro, como tú sabrás, sabréis que estoy en Huelva, estoy en un pueblo. Y pasar de un pueblo a la gran ciudad, pues la verdad es que fue un cambio brutal en todos los sentidos. Pero muy agradecida de que Madrid se está convirtiendo en casa. A mí casi, casi me gusta más lo que no cuenta. Cuando he dicho Madrid, ha hecho... Sí, sí, ha hecho. Madrid, alegría, felicidad. Jam sesio. A vosotros os lo voy a contar. Y luego una cuarta palabra, Marta, que es súper chula. Súper chula. Y bueno, puede albergar o contener un montón de emociones y sensaciones. Que es... Casa. Pues mira, la verdad es que sí. Casa. Hay muchos sitios que son casa. Pero... Hogar, yo te diría que es como... Hay casas que se convierten en hogar, ¿no? Y ya te digo, estoy dividida porque como que empiezo a tener el pie en Madrid ya y sintiéndolo como casa. Pero justo aquí estoy, en mi casa de siempre, en mi pueblo. Y estoy dividida, pero casa. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que hablando de casas, y en tu caso particular, todo el tema que tiene que ver con las plataformas digitales, las redes sociales, que se convierten en nido a veces de verter odio. Pero también hay cosas muy bonitas, como puede ser tu caso, ¿no? Es de plataformas de lanzamiento de un talento que al principio estaba oculto y que de repente te da la plataforma, ¿no? Te da ese impulso necesario para poder llegar a pellizcar muchos más corazones, ¿verdad? Así es. O sea, así es. Yo soy del 96 y sí como que me dio tiempo un poco a vivir en la calle, por así decirlo, y vivir el buscar a tu amigo, llamarle al porterillo que no estuviera, ¿no? Como que me dio tiempo, pero también crecí con las redes sociales, con internet, con todo. Y la verdad que sin YouTube directamente yo no me dedico a la música, ¿no? Entonces creo que es el camino, lo que me ha podido... El camino me lo ha dado YouTube realmente, o sea, el poder dedicarme a la música profesionalmente y que se haya convertido en mi oficio me lo han dado las redes sociales. Es muy heavy, pero sí. A mí me gusta, a la hora de expresarte tú con tus propias palabras, a través de las entrevistas, a través de las canciones también, me gusta mucho que a veces hay cosas que dices que pueden ser sincrónicas o de repente pueden ser discrepantes completamente. Mira, te decías que lo bueno y lo malo de escribir canciones es que abres y cierras heridas. Pero también hablabas de que cuando escribes canciones a veces que no las entiendes hasta que pasa un tiempo. ¿Qué tipo de canciones son las que necesitas un tiempo para entenderlas y cuáles son otras que abren y cierran heridas? Pues mira, dos ejemplos. Los primeros que se me han venido a la cabeza. Una canción que escribí con 17 años, que ya ves tú 17 años lo que has experimentado en la vida, ¿no? Pero escribí una canción como que no he terminado de entender y con el tiempo ha cobrado más sentido que es Entre otros 100, que además también hice una colaboración con Julia Medina. Y ese tema, cuanto más tiempo pasaba, más entendía lo que quise decir en ese momento con la letra. Es como que personifiqué a otra Marta, una Marta del futuro cuando escribí esa canción. Proyección. Y la verdad es que lo sentí así porque había cosas que eran demasiado adelantadas para los pocos que yo había vivido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Un poco esa sensación. Y luego, canciones que me han costado escribir, hay una que viene en este segundo álbum, todo lo que tengo, que la verdad me da un poco de miedo, no miedo, sino como me pongo un poco temblona cuando pienso en cantarla en directo y es un tema que se titula No fue culpa de nadie y que es una de las baladas más intensas que he escrito hasta el momento. Qué bueno, qué bueno. Mira, estás hablando de música y lo que vamos a hacer es vamos a escuchar a Marta Soto aquí en Cadena 100 y en un ratito seguimos hablando con ella. Me preguntaron por ti. Y ya tenemos de vuelta que vamos a escuchar a Marta Soto y seguimos hablando y escuchando a Marta Soto y en este caso, mira, te voy a lanzar a parrado que está como loco. Está todo ya con la resaca, pero... Sí, estoy un poco tocado, pero me voy a intentar concentrar, Marta, porque fíjate... Un placer, un placer. Bueno, parezco un árbol navideño ahora mismo, pero bueno. Pareces a Polo Cris de Hacendado con el título de campeón de nada. Escucha, fíjate que he estado mirando algunas de tus canciones y en base a los títulos me he inspirado para preguntarte lo siguiente, ¿vale? Yo te voy lanzando así preguntas. Responde lo que te apetezca, obviamente. Por ejemplo, de la canción, ¿qué curiosidad? ¿Qué te gustaría aprender a hacer? Que no sepas, claro. Conducir. Conducir, seguro. Vale. Esa pregunta ha sido la primera mala decisión de parrado en este año. Sí. La segunda mala decisión va a ser la siguiente. Acaba la frase, nos hace falta valor. Nos hace falta valor para mirar hacia adentro. ¡Oh! Tuche, muy buena. Muy buena. Muy buena. De tantos bailes, por ejemplo, ¿con quién bailarías si pudieras una bachata? Una bachata la bailaría con... con Rosalía. ¡Oh! Ah, mira. Aquí hay titulares. Con Rosalía, claro. Que esto le va a llegar, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Ojalá. Bueno, tú eres de cumplir sueños, así que poca broma. Totalidad, es la jefa, es la mejor. Fíjate, de eso va. Un sueño compartido. ¿Cuál ha sido tu último sueño cumplido? Mi último sueño cumplido ha sido producir un tema junto a Ale Acosta. Fue el fandango. Eso ha sido un sueño cumplido. Además, generosa. Sí. Generosa. Dando lugar a los demás también. Como a ella le han dado lugar, lógicamente. De la canción me contradigo. ¿Te cuesta cambiar de opinión en general? O sea, soy súper indecisa. No me cuesta mucho decidir y tomar decisiones, pero últimamente como que estoy aprendiendo a gestionarlo mejor, la verdad. Pero sí, soy bastante indecisa. Vale. Podrás contar conmigo, ¿cómo es Marta Soto como amiga? Esto te lo tendrían que decir mis amigos, pero intento ser honesta y sincera. Sincera, honesta y leal. Porque al final yo me doy cuenta que pasan los años y sigo teniendo los amigos de siempre, que me acompañan desde el minuto uno. Antes de que estuviera la música, antes de todo eso, seguimos siendo el mismo grupo de amigos y eso me parece que es de las cosas más difíciles de conservar en la línea del tiempo y de las que más feliz me hace. Oye, me he enterado de una cosa que me ha encantado. Me he enterado que sabes imitar a diferentes artistas y que de hecho a Pitingo lo clavas. ¿En serio? Sí. Eso... ¡Ay, mira, mira cómo le caes conmigo diciendo! Parrado, no me caes muy bien. Es que lo quiero mucho, o sea, con todo mi respeto. Además, Pitingo es uno de los mejores fusionando el flamenco. A mí me encanta. Aquí en Huelva es una referencia, o sea, como que se nos llena la boca hablando de Pitingo. Es que es un grande. Y es un orgullo, es un máquina. Además, viene de pasar, creo, si no recuerdo mal, unos meses un poquito ahí flojito de salud y le mandamos un besito, que es el mejor. Sí, pero fíjate cómo ha esquivado el tema. Sí, sí, pero Marta, pero escucha una cosita. Mira, 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 voy a romper el hielo, mira, mira. Tú ten en cuenta que esta mañana ha estado con nosotros Boris. Boris es íntimo de mi familia, le quiero mucho. Pero bueno, es que Boris es divino. Y tú, Marta, es divino. Bueno, y es que Marta Soto me encanta. ¿Qué bien lo haces, por favor? ¿Qué bien lo haces? Una jarepita. Bueno, entonces, a ver, Marta, ¿cómo haces Pitingo? A ver, venga. A ver, yo Pitingo no lo he imitado hablando, pero cantando un poquito. A ver, a ver. Lucha por tu dinero. Lucha por tu dinero. Por ahí. Bueno, ¿a mí te parece poco? Bravo. Lo hemos conseguido. Lo tengo, te quiero. Lo hemos conseguido. Bueno, escucha. Y entonces, ya que te tenemos en el bolsillo, oye, ¿por qué te rías por Madrid? Porque Madrid, Madrid es una ciudad mágica. Es una ciudad que, no, de verdad, lo digo en el buen sentido, porque, claro, estar en Madrid viviendo sola desde los 21, pues me dirá, ¿sabes? Es como descubrir un mundo en todos los sentidos, a nivel cultural, a nivel social, conoces a mucha gente. Es como súper guay, ¿sabes? Estoy encantada, Madrid. Pues mira, hablando de conocer nuevos mundos, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar una canción y luego conocemos tu nuevo mundo, que será el lanzamiento de tu próximo disco. Seguimos aquí con la mejor variedad musical y Marta Soto invitando a Piringo en Cadena 100. Pues estamos de vuelta y queremos continuar hablando con Marta Soto porque, bueno, disco, lanzamiento de disco y sobre todo la gira que, si no me equivoco, ya en martasotooficial.com desde el pasado 3 de diciembre. Marta, pueden encontrar ahí toda la información de la gira, ¿verdad? Sí, en mi web pueden ver toda la información de la sala, de cómo van a ser las medidas de seguridad, de todo y vamos a estar con muchas ciudades en España, o sea que con un montón de ganas de poder este año salir a la carretera. Y además, mira, comienza el 19 de marzo en la Sala Polo en Barcelona, en tu tierra. Hombre, buena tierra y buena sala, ¿eh? Buena sala. Ya el día siguiente Madrid, pero ojo, la gente, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Coruña, Valladolid, Gran Canaria, Tenerife, Málaga, Sevilla y me imagino que se irán sumando fechas en esta gira y me imagino que tú estarás como loca también por, sí, salir de Madrid, volver a Madrid, salir de Huelva, volver a Huelva, pero recorrer un poquito los pedacitos del territorio para ese piel con piel, ¿no? Totalmente, totalmente. Unas ganas increíbles de poder presentar este segundo disco porque también es verdad que vengo los últimos años ya haciendo el repertorio del primer disco y tengo muchas ganas de presentar estas canciones porque traen un poquito de todo, un sonido como más fresco también y estoy pensando ya en cómo va a ser todo, en cómo va a ser el concepto del directo y con muchas ganas de disfrutar, si nos dejan y nos portamos bien, podremos subirnos al escenario. Pues sí. Bueno, qué ganas, ¿no? Me imagino que ganas porque además si en este 2022 que estábamos estrenando hoy contigo, estamos hablando de una gira de diferentes localidades, diferente público, pero con la misma sensación de querer disfrutar de tu música y además lanzamiento del disco, casi, 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 casi lo del carnet de conducir se queda como algo secundario, ¿eh? Total. Me veo en verano, ¿eh? Con el aire acondicionado haciendo el examen. Sí, pero a partir del 3 de junio de momento como mínimo, ¿eh? Que ahí tenemos Sevilla, ¿eh? Que soy su manager, ¿sabes? Total, totalmente. Por esto ha sido su manager. Te lo sabes bien, ¿eh? Hombre, es que me han mandado su cosita con tu fotito. Qué maravilla, qué maravilla, por favor. Todo lo que tiene, todo lo que tiene que contar y que cantar Marta Soto está aquí. Y del disco, adelantanos un par de perlitas más que no sepamos, ¿no? Pues mira, del disco, como os he dicho, hay un tema que he producido junto a Leacosta, que es el que titula el álbum, todo lo que tengo. Luego ahora hace poquito he terminado la mezcla del que ha sido el ulti, el que ha cerrado ya el disco. Ha sido como, vale, ahora acabamos de terminar el álbum. Lo he producido con Paco Salazar y es un tema que se titula Te pienso y que creo que a la gente le va a gustar mucho. Tengo muchas ganas de que todo el mundo la escuche. Y bueno, hay un poquito de todo en el álbum. Hay R&B, hay balada, hay un poquito de reggaetón, con él me preguntaron por ti. Hay distintos estilos por los que he pasado este año, estos últimos años. Y ya te digo, con muchas ganas de que la gente lo pueda disfrutar y sienta sobre todo el cariño que le he puesto a la hora de crearlo porque ha sido un proceso súper bonito. Pues estamos convencidos de que si todo marcha un poquito mejor lo van a poder disfrutar y te van a hacer sentir ese calorcito en toda esa gira 2022 de todo lo que tengo de Marta Soto. Compañera, un placer, gracias sobre todo por estar con nosotros en este primer día del año y por tu sentido del humor. Por favor, que no te falte nunca eso, ¿eh? No, por Dios, que si no quitan eso nos cortan los brazos. Ya sabes que la próxima vez que te entrevistemos estoy convencido de que vas a estar aquí en persona y que vamos a hacer un duelo de imitaciones. Lo estoy viendo, Marta Soto. Por favor, me pido imitar a Dani Fernández, ¿vale? Va, pero a Dani, es que a Dani le queremos un montón, ¿por qué no lo haces ahora? No, no, porque me lo guardo para la próxima. Así me gusta, porque habrá próxima. A eso se le llama, a eso se le llama, se va a la próxima entrevista. Sí, señora, sí, señor. Oye, pues mira, cuando estés a las puertas, el 19 de marzo, ya te digo, en Barcelona que inicia esa gira 2022, oye, pues te pasas por aquí un ratito y hablamos, ¿te parece? Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, pasad buen año y cuidaros mucho, por favor. Igualmente, bonita. Igualmente, bonita, gracias. Un abrazote. Marta Soto, aquí con nosotros en Cadena 100 y seguimos con la mejor variedad musical. Cien, cien, cadena 100.